hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo bueno gente en esta ocasión les traigo el teclado de on your way 5.1 portado por os jesus abajo en la descripción les dejaré lo que es el vídeo de su canal y ahí estará lo que es el teclado yo voy a hacer la instalación y le voy a saber más o menos cómo es el teclado está muy pero muy bueno él en su vídeo le darán más detalles la verdad que es increíble estoy utilizando un j7 modelo 2016 con su roms y ahora vamos a actualizar como pueden ver el teclado yo tengo instalado la versión vieja para que ustedes vean vamos a tocar acá vamos a tocar acá y la versión que tengo instalada yo como pueden ver para que vean que si se actualiza es la 5.481 lo que vamos a hacer vamos a cerrar esto vamos a cerrar y vamos a proceder a instalar lo que es el nuevo teclado on your way 5.1 solamente tienen que instalar arriba no hace falta de eliminar nada no hace falta que sean nace usuarios root no hace falta absolutamente nada se instala como otra aplicación normal lo que sí tienen que tener este bueno los requisitos que le dirá jesus en su canal pido que vayan se suscriban y le den like al vídeo para que siga aportando aplicaciones de samsung on your way 5.1 así tengamos uno de los mejores teléfonos digamos con todas las aplicaciones portadas ahí se está instalando es un poquito grande de la aplicación ya le digo cuánto pesa vamos a ver acá acá lo tengo pesa 77 megabytes y como pueden ver ya se instaló ahí me dice se instaló la aplicación le vamos a dar que si vamos a cerrar todo y vamos a ver que si se nos haya actualizado por ejemplo vamos a entrar vamos a escribir algo acá y a primera vista no sé si ustedes notarán se ve un poquito con más de relieve más suave la verdad que está bueno más clarito resalta más los números vamos a ver acá en ajustes lo que sí lo esto este lo veo a ver acá no lo pude poner en español o sea si puedo poner español el teclado digamos pero los ajustes no lo pude poner en español ustedes me dirán abajo en los comentarios si lo pusieron o no los ajustes digamos serían esto digamos los ajustes que dice el nombre and symbols manager no sé qué bueno vamos a ver si se soluciona acá lenguaje vamos a seleccionar este el lenguaje como pueden ver no sé bueno ahí está seleccionado lo que es el español el inglés vamos a reordenar vamos a poner el español arriba vamos a ir hacia atrás como pueden ver está en español trae muchas cosas muy pero muy buenas yo lo nombraré como le digo así nomás por arriba porque jesús hizo el review completo del teclado la verdad que está muy bueno tiene para meterle la tesola voz las fuentes personalizadas eso lo vimos ayer en el vídeo de whatsapp plus parece que si viene una nueva tendencia de nosotros mismos descargar nuestra fuente o sea nuestro tipo de letra y ponerla tanto en los teclados como en cualquiera aplicaciones y bueno vamos a ver acá por ejemplo el teclado vamos a verlo está muy pero muy bonito vamos a ver el modo oscuro a ver si se cambia automáticamente la verdad que no lo probé ahí está se cambia automáticamente tiene un diseño muy pero muy bonito el fondo totalmente negro las teclas un poquito gris y bueno la letra gris digamos muy pero muy clara no llegan a ser blancas vamos a quitar el modo oscuro ahí está para que ustedes puedan verlo mejor si nos vamos aquí vamos a tener por ejemplo para buscar el traductor vamos a tener lo que es spotify incluido vamos a tener la aplicación de youtube acá el tamaño del teclado nosotros podemos cambiarle y ponerle el que nosotros se nos antoje como pueden ver voy a poner el reset porque no quiero hacer macana después acá tenemos lo que es el texto edding como pueden ver acá podemos escribir y todo eso copiar pegar editor de texto está muy pero muy bueno es algo más completo antes de ponerlo acá digamos escribirlo ahí simplemente vamos a tocar ahí vamos a corregir y después lo vamos a pegar acá está muy pero muy bueno vamos a buscar en search vamos a ver que tiene vuestro leando el módulo bueno ahí está funciona bien vamos a tocar acá me está fallando lo que es el módulo el teclado del teléfono pero bueno todo bien vamos a cerrar vamos a abrir vamos a abrir nuevamente el teclado vamos a ir hacia derecha acá tenemos para elegir lo que es el teclado flotante el explique board y bueno no sé qué para girarlo todo eso vamos a tocar acá los ajustes vamos a ver que tenemos muchas muchas cosas muy bueno muy buena en este caso no le quiero meter mano porque bueno jesús ya lo nombra acá en su vídeo lo que sí le puedo decir que la forma de escribir está muy pero muy rápida es muy suave se siente mejor digamos que con versiones anteriores versiones anteriores eran un poquito más tosca por así decirlo bueno ahora está muy pero muy bonito así que bueno gente no quiero alargar más el vídeo vayan al canal de jesús ahí estará lo que es el teclado le dejaré el vídeo donde él pone el teclado apoyen lo suscríbanse a su canal quiero que pronto llegue a los 10k así bueno dijo él que se iba a pagar un asado si llegaba pronto a los 10k ya vamos a hacer un vivo los dos juntos ahí así que bueno gente ese fue el vídeo de hoy espero que les haya gustado muchas gracias jesús por estos grandes proyectos que está sacando de on you way 5.1 vayan y del en apoyo gente del en mucho ánimo nos vemos mañana muchas gracias chao